Música 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 Y desde tú, el estreñón del barrio sabe que se está cansado Me he visto caminar descansó en las madrugadas Solo me llora el que es un nivel que tú quisieras Querido despertar pensando como lo quisieras Y no me creas así, soy tu culpable Y no me creas así, soy tu culpable Y porque fue nombrado en sí, no la primera vez Cuando los besos fueron, cuando te arrancen en serio Y se desaparecen Así se hizo ese amor para su conveniencia Aceptando todo suyo, sin preguntas y dejando al día No les tocaba por el poder Nada más te decía, no me ha insistido Quisieres, soy tu culpable Y porque fue nombrado en sí, no la primera vez Cuando los besos fueron, cuando te arrancen en serio Y se desaparece Así se hizo ese amor para su conveniencia Y se hacen ese amor, sin las harduras Y dejando al día No les toca la muerte Nada más te decía, no me ha insistido Solo quedan sin ser… Tú estás bien Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Voy a acñar la canción más triste de mi vientre Que me haga llorar Que me duerme con tu yacito Y me recuerde tu amor dentro Y que mi corazón sangrando esa luz es amar dentro Les quiero contar La tema de tal Que se aplauste No les va a importar Porque la dice Un poco de calma Y se mantiene Robando más Escriba por favor Con franja Mi dolor A mi vida Alba Quiero que canten contigo Quizás me lo esté escuchando Tal vez me lo muero un poco Por decir que canto llorando Quiero que canten contigo Al fin que nada me enfrentemos De que escuchen mis discusas Que yo voy a olvidar la noche Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga No quiero que me cante conmigo, quizás hoy esté escuchando, cantando en un minuto, oí que me canto dorando, quiero que me cante conmigo, al fin que nada me da en la luz, deje que escuche mis pensamientos, porque ahora no quiero. Si, 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 si. No permití nada sin dudar, hasta la vida sin pensar Dejarme un día, dejarme estaría sin reír Pasó de un verso, una canción, no tenía que ver con razón Quiso acechar, de pedirle a esa destino Y mis sueños con su, y yo sufró con fe De matinar, perdonía su sueño Dejarme un día y va a volver, el temor de tu corazón Que le diste, no sé si tú ni tú Solo escucha por favor, el palpitarme el corazón Cuando ha perdido, el ritmo de la canción Quiso acechar, de pedirle a tus labios para beber Esa que parte, en el medio del placer Soy una mujer, la mujer, la mujer, el que tú tenés que hacer La necesidad de algo que hacer Pero si tú haces este, voy a tratar de comprender Y mi verdad, en el silencio Y mi verdad, en el silencio Y mi verdad, en el silencio Que suena hermosa, la mujer, el que tú tenés que hacer Y mi verdad, en el silencio Y mi verdad, en el silencio Cuando aprendió el ritmo de la canción No sé que de él se me seguí De tus labios caber Hasta quemarme Y en el juego del placer No soy yo Pero comprender En que tú te tengas que ir A ese sueño que algún día se me ocurrió Pero si tú has de ser feliz Yo trataré de comprender Y mi derrota Y en silencio yo moraré Y mi derrota Y en silencio yo moraré Y mi derrota Y en silencio yo moraré Ahí está Buenas noches, gracias